Fue un fracaso rotundo, claro, les ha ido bien a las élites, pero a la mayoría del pueblo o de los pueblos del mundo muy mal, por eso los cambios que se están dando en todos lados. Muy bien, vamos adelante. Un último tema, presidente. Ayer estuvo el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, en 12 días deja el gobierno del Estado, ¿ya sabe a qué cargo lo va a invitar? Sí, va a participar. Nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá. ¡Gracias!